¿Crees que el conocimiento puede cambiar el mundo? Sin duda, cuando salen a la luz nuevas ideas, algunas de ellas llegan a revolucionar la forma en que entendemos la vida y todo lo que la compone. Entre las personas que han pasado la historia por el impacto de sus ideas y su sabiduría, se encuentra el biólogo chileno Humberto Maturana. Nació en Santiago el 14 de septiembre de 1928. Estudió en el Liceo Experimental Manuel de Salas y en 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Cuatro años más tarde, recibió una beca gracias a la que pudo trasladarse al University College London para estudiar anatomía y neurofisiología. En 1958 obtuvo el doctorado en Biología de la Universidad Harvard, en Estados Unidos. La carrera de Humberto Maturana estuvo siempre ligada al desarrollo académico, la investigación y la docencia. En su libro de 1972, De Máquinas y seres vivos, presentó junto a Francisco Varela el concepto de autopoyesis. Combinando dos palabras del griego auto, asimismo, y poyesis, creación, acuñó este término para explicar la organización de los sistemas vivos como redes cerradas que producen por sí mismas los componentes que las constituyen. Esta y otras de sus reflexiones trascendieron el mundo científico y hoy en día se siguen usando para hablar de espiritualidad, filosofía e incluso de ciencias sociales y educación. Además, su pensamiento ha nutrido el trabajo de generaciones enteras de investigadores de distintas disciplinas. Gracias a personas como el doctor Humberto Maturana, la ciencia puede seguir representando un espacio de constante cambio en búsqueda de nuevos horizontes.